¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias. Aquí estamos nuevamente dispuestos a compartir la siguiente media hora en este espacio que se llama Oyo en Uno y que lo acompaña desde hace muchos, muchos años contándole qué es lo que sucede el fin de semana en materia de golf en nuestra ciudad. Bueno, este fin de semana y la semana, parte de la semana ha sido muy, muy activo. Se jugó el Interclubes Nacional Pre-Sinior en el Mar del Plata, Golf Club. Estaban los representativos locales y muchos, muchos jugadores de distintas partes del país. Así que fue toda una fiesta. En la siguiente media hora estaremos, obviamente, compartiendo este material y le contaremos, por supuesto, lo que ha sucedido también en el Sierra de los Padres, en el Club Mar del Plata, toda la actividad. Trataremos de resumirla y ponerla en esta media hora. Demos comienzo ya a Oyo en Uno con las siguientes imágenes. Muy bien, estamos dando comienzo a Oyo en Uno con estas imágenes del Club Mar del Plata, Los Acantilados, allí Ángel Maikes, junto a los pequeños de la Escuela M.A.K.I., escuela que mantiene a Ángel siempre brindando sus clases, su atención a los pequeños. Su intención era hacer la entrega de premios, recuerdan ustedes, con la jornada de la pasada semana. Bueno, el mal clima hizo que los chicos no estuvieran temprano en el club. Entonces se evitó ese día que no estaba tan tan lindo y se lo citó para este fin de semana, donde, bueno, jugaron algunos hoyitos, recibieron sus premios y el momento, bueno, de estar en familia y Ángel, con muchísimo entusiasmo, estuvo realizando la entrega de premios. Y aquí estamos, compartiendo ese lindo, lindo momento y agradeciéndoles, por supuesto, la atención que tuvieron al avisarnos que se iba a llevar a cabo este pequeño encuentro. Felicitaciones Ángel, la verdad que un excelente trabajo, sin ninguna duda, y los chicos más que felices. Así, uno a uno, fue recibiendo su premio, donados algunos de ellos por la Asociación de Empleados de Casinos y seguramente otros por Ángel. Así, así compartimos este momento. Bien, quiero contarles también que hay nuevos horarios en el club. Se informa que a partir del lunes, Secretaría, Vestuarios y Casillas de Palos estará atendiendo de 9 a 18.45, excepto los feriados de martes a viernes de 7.30 a 18.45 y sábados, domingos y feriados de 7.15 a 19.15. Los lunes, el driving estará cerrado. Así va a estar dada la actividad en el Club Mar del Plata de los Acantilados. Que el día sábado tuvo un medal, 18 hoyos. En la categoría de 0 a 12 ganó Horacio Díaz, con 72 golpes. Segundo se ubicó Juan Conforti con igual score, gana por desempate Horacio. En la categoría de 13 a 20, Francisco Bilbao fue el ganador con 70. Segundo, Milton Farhan con 72. Mientras que en 21 a 36, aquí el ganador Tomás Lastra, con 72 golpes. Y segundo, Pablo Cadevil, con 73. En damas, la ganadora fue Lee Hizun, con 76 golpes. Y segunda, Alicia Martínez Herrazu. La actividad del día sábado en el Club Mar del Plata, Los Acantilados. El domingo, la actividad también fueron 18 hoyos Medal Play. Una muy buena cantidad de participantes. En la categoría de 0 a 12, el ganador Gustavo García, con 67 golpes. Segundo, Oscar Vargas, con 68. En 13 a 20, Milton Farhan, con 67, 68 para Alberto Castelli. Y en 21 a 36, Iván Costiú, que gana la categoría con 70 golpes, al ganarle por desempate a Carlos Zamorano. Y en damas, ganadora Silvia Schwarzman, con 74. También le gana por desempate a Nora Dentesano. El fin de semana, 36 hoyos Medal Play. Y así, vamos continuando nuestro camino. Seguimos aquí en Hoyo en Uno. Dante Rota Bosch Car Service. Más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios con la más alta calidad. Equipamiento de nueva tecnología. Personal capacitado para sus requerimientos. Dante Rota Bosch Car Service. Un taller completo. Eficiencia y servicio en un solo lugar. Dante Rota Bosch Car Service. Chaco 2527. Maravillosa imagen de nuestra costa. Vista desde el Mar del Plata, Golf Club. Lugar donde se estuvo disputando desde el pasado miércoles hasta este sábado, el Campeonato Nacional Interclub Express Senior. Lo veíamos a Sebastián Pati allí aprochando, entrando en calor, para luego ya disponerse a salir. Le cuento que realmente tuvimos suerte, han participado todos los equipos marplatenses en este Interclub. A partir del miércoles estuvo allí también presente el Sierra de los Padres Golf Club, logrando la clasificación en quinta división. Al igual que el Club Paranaense, el Club Estudiantes de Paraná, que tiene unos jugadores bárbaros, dicho sea de paso. Y después, bueno, teníamos también al Mar del Plata, Golf Club, ubicado en primera división. Peleando por la zona campeonato en la última jornada y en intermedia al Club Mar del Plata, Los Acantilados. Colaboración de todos, en realidad, para que este campeonato que realizó la Asociación Argentina de Golf sea todo un éxito. El campo de juego impecable. Presente estaba en el tema reglas nuestro amigo Esteban Kozulich, infaltable colaborador de la asociación. Y, bueno, le decía, en primera tuvimos la suerte de que las cosas salieran muy bien al tener el representativo del Mar del Plata, Golf Club. Que, en definitiva, el Jockey y el Córdoba, todos empatarían en dos puntos. Tuvieron que buscar a ver si los puntos chicos definían la situación. Tampoco, porque igualaron en ocho puntos chicos cada uno. Y, en definitiva, finalizó todo con los hoyos ganados. Resultó primero el Jockey Club Argentino. Segundo, Córdoba, Golf Club. Y se ubicó en la tercera posición el Mar del Plata, Golf Club. La verdad que hubo que buscar finito a ver quién se quedaba con el campeonato. Le cuento los matchs. Cómo fueron en el caso del Mar del Plata, Golf Club con Córdoba. Gustavo González empató con Andrés Tagle. Sergio Casatkin le ganó dos arriba a Matías Novillo Sarabia. Manuel Tagle hijo 3-2 a Martín Gambini. Mientras que Gonzalo Ramaciotti le ganó uno arriba a Pablo Lozada. En cuanto al match con el Jockey Club Argentino, Gustavo González empató con Sergio Antonini. Sergio Casatkin ganó 2-1 a Ernesto Ferrer Suárez. 3-2 le ganó Juan Cruz Díez a Martín Gambini. Y Nicolás Gassievaile 3-2 al Gonza Ramaciotti. Por ello quedaron las posiciones como le acababa de mencionar. Allí precisamente lo teníamos a Sergio Casatkin. ¿Cómo quedó la zona permanencia en la primera división? Bueno, cuarto lugar para el potrerillo de la reta. Quinto Newman y sexto Martindale. Así quedó la primera división. Pero ya ahora en momentos estaremos viendo por la zona campeonato. Al equipo que representó al Club Mar del Plata Sociedad Anónima. Quien también logró ascender a primera división. Así que el año que viene tendremos ya los dos equipos marplatenses. O mejor dicho, dos equipos marplatenses en la primera división. Donde Club Mar del Plata la había perdido el año pasado y la recuperó. Pero ya se lo cuento un momento, nada más. Consultorios Lascano. Centro Integral de Estudios Femeninos. Directora, doctora Carmen Dércole de Lascano. Ginecología, Climaterio, Ecografías. Medicina Estética, doctora Mayra Lascano. Tratamientos con Bella Shape 2. Modelado y eliminación de celulitis. Consultorios Lascano. Alvarado 2805. Placer frente al mar en Udgrasazo, Mar del Plata. Apsu, nuestro Health Club. Disfrute de las caricias y mimos de nuestros terapeutas en un distendido clima de descanso y relax. Reservas al 0223-499-9000. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales. Significa buen café. Fortin, un clásico renovado. Heladería La Veneciana. Helados artesanales, cremas heladas. Variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche, casero, helado. La Veneciana. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Continuamos con más hoyo en uno. En el Mar del Plata Golf Club, con el Nacional Pre Senior. Allí veíamos a Pablo Barbero, uno de los integrantes del Club Mar del Plata Sociedad Anónima. El equipo, precisamente, de acantilados era Pablo Barbero, Hernán Martínez, Gustavo García, Marcelo Piantoni, Jorge Gaído y Ariel Rodríguez Laurnagaray. A Marcelo lo crucé allí por el 7 y estaba ganando el hoyo con Águila. Así que, realmente, había cumplido una buena actuación hasta allí y las cosas le venían saliendo. En esta división intermedia, Ranelag Golf Club mantuvo realmente un nivel muy parejo y fue el primer equipo en lograr el ascenso a la primera división para el 2017. Con tres unidades terminó igualado el Club Mar del Plata Sociedad Anónima, que también va a ser parte de primera el año que viene. Recordarán ustedes que el año pasado perdió la categoría, bajó, pero inmediatamente han logrado, merced a la buena conformación de este equipo y las cosas que se dieron, que volver a estar en primera división. En cuanto a segunda división, el Club Universitario de Buenos Aires fue otro de los equipos muy regulares que mantuvo la punta en todo momento y logró el ascenso a intermedia con tres puntos, uno menos que el Club de Golf Paligüe. Así se fueron dando los resultados en este Nacional Interclub. Les cuento cómo fueron los matchs esta última jornada en el caso del Club Mar del Plata con Ranelag. Marcelo Piantoni le ganó 2-1 a Eduardo Alan Paz. Carlos Rodrigo Pico de Ranelag le ganó 3-2 a Gustavo José García, Hernán Martínez de Acantilados, uno arriba a Santiago Scaminazzi y David Gurfinkel le ganó 4-3 a Pablo Daniel Barbero. Esto con Ranelag. En el caso de Coronel Suárez, Marcelo Piantoni le ganó 4-3 a Luis Cacabo. Empataron Cavanagh y Gustavo García, mientras que Hernán Martínez le ganó 3-2 a José María Bértola. Y Carlos Juan de Luzarreta le ganó 2-1 a Pablo Daniel Barbero. De ese modo quedó primero Ranelag, segundo Club Mar del Plata y tercero Coronel Suárez Polo Club. ¿Cómo quedó la zona permanencia? Ya le cuento, ya le estoy comentando, que en cuarto lugar quedó el Náutico San Isidro, quinto Olivos Golf Club y sexto lugar para el Club de Campo La Martona. Estos fueron los resultados en primera división e intermedia que le comentaba. Y yendo a la quinta división, donde estaba el Sierra de los Padres Golf Club, el primer lugar para el Club Atlético Estudiantes de Paraná, que pudo sumar 4 puntos. Segundo, Golf Club Pilar, con dos unidades y ninguna para el Sierra de los Padres Golf Club. Y en cuanto a los match, le cuento que en el caso de Sierra con Paraná, Sebastián Vivas le ganó 5-3 a Jorge Junco. Tenemos después que Juan José Gali le ganó 4-3 a Fernando Oliveri. Federico Panicelli 2-1 a Carlos Vivas y Nicolás Evans 4-2 a Sebastián Patti. En los match con Pilar, tenemos que Jorge Junco le ganó 2-1 a Andrés Corbenfeld, Rodolfo Andreoni 2-1 a Fernando Oliveri. Empataron Wittner y Federico Panicelli. Y Andrés Romanato le ganó 2-1 a Sebastián Patti. Y también hubo un hoyo en uno que lo realizó precisamente Rodolfo Andreoni. Tengo la nota con él, lamentablemente no va a entrar en el programa de hoy. La he publicado en Face. Así que estos han sido los resultados que fuimos registrando de este Nacional Interclubes. Después hay mucha información del Mar del Plata Golf Club, ya que el fin de semana se jugó la Copa Alberto del Solardo Rego. En Caballeros Scratch ganó Gastón Melara. En 0-9, Patricio Mirabé. En 10 a más, Claudio Guascone. En cuanto a las damas, hubo una única categoría que la ganó Diana de Pingel con 76 golpes. Tradicionales Swift Takes en Cancha Nueva. El sábado, en la categoría de 0-12, Pascual Iácono fue el ganador. En damas, una única categoría, Diana de Pingel. El domingo, otros Swift Takes. En Caballeros, una única categoría. La ganó el señor Alejandro Fernández del Casal con 71 golpes. Para el próximo fin de semana, 36 hoyos medal play. Y el lunes, una copa muy, muy importante. Se juega la Copa Socios y Empleados, Copa José Precioso. Recordando a nuestro querido amigo José Precioso. La primera división en la primera división es el Jockey Club Argentino. Conformado por el señor Nicolás García Valle, Juan Cruz Díez, Ernesto Ferrer Suárez, Donald Forrester, Sergio Antonini, Ignacio Jiménez Arrugui. ¡Aplausos! 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 Realmente estamos muy contentos porque veníamos... El objetivo nuestro era volver a lograr la primera. Y ya está. Gracias a Dios lo logramos. Bueno, felicitaciones. Ahora los dos equipos están en primera. Los preseños y diseños los dos en primera. Y bueno, este año defendiendo por quinta vez consecutiva el título en nuestra sede. Vamos a ser sede del señor, así que... ¿Lo lograste? Lo logramos. Después de tanto pedido lo logramos. Bueno, esperemos que podamos volver a campeonar acá en la cancha nuestra. Sin duda. Es un logro para la ciudad eso, porque en definitiva viene mucha gente de afuera. Bueno, estamos hablando, viendo la posibilidad, así como a Playa Grande se le dio que el torneo de los preseños sea una fecha permanente acá en Playa Grande. Bueno, a ver si podemos lograr que los señor, vamos a hacer una experiencia de dos años seguidos y ver si realmente funciona. Por ahí podemos lograr que sea permanente también el señor en Mar del Plata. Felicitaciones para todo el equipo. No, realmente la gente, los muchachos que trajimos se las merecen las felicitaciones porque realmente hicieron todo lo posible. Dieron vuelta dos partidos también bastante difíciles con Suárez. Así que bueno, gracias a Dios logramos volver a primera. El técnico es infaltable. Funciona, evidentemente funciona. No, bueno, es cábala eso más que nada. Pero gracias a Dios responden los muchachos. Gracias, Alberto. No, gracias a vos por estar siempre con nosotros. Muy amable. Terminó. Participación de la Sierra en el Interclubes Nacional. Los muchachos se fueron. Pero bueno, creo que la deben haber pasado bien de todos modos. Sí, yo creo que la pasaron muy bien, jugaron muy bien el primer día. Se jugó muy bien en el forbol. Se pudo haber hecho menos, pero no importa el cometido. La finalidad era clasificar. Hicieron muy buen score el segundo día también. De hecho, de 36 equipos fue el quinto mejor score de todas las categorías. Fueron muy lindos. No, esto es golf. Esto no, re un patis, un filazo, un disusoccio. No, no, esto es golf. Y los demás también juegan. Veo que te están reconociendo absolutamente tu trabajo. Es decir, desde hace un tiempo, le agradecemos a Esteban Kosurich, en reglas que siempre nos da una mano. Estás haciendo lo que te gusta y se nota que estás para más todavía. No, el que habla es un amigo. Pero, no, es un trabajo que uno hace siempre y que hace rato que estoy en el comité de reglas de la Asociación Argentina de Golf y, bueno, cuando vienen los torneos acá, estoy para trabajar. Pero no es tarea simple, ¿eh? No, 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 no. No es tarea simple, así como hace 15 días atrás di una charla para menores sobre reglas. Es fomentar un poco el golf y que ya es lo que digo siempre, a jugar todo lo mismo. ¿Tuviste algún tipo de inconvenientes? ¿Hubo algún tipo de inconvenientes? Sí, siempre hay en un torneo. La ventaja que en esta categoría son en general buenos jugadores y tienen mucha experiencia. Hoy prácticamente di pocos rulings. Porque cuando es match se define mucho entre los mismos jugadores de las situaciones raras y si se les complica a ellos ya nos llaman, pero son las menos de las veces. ¿Qué te pareció la cancha? La cancha está muy linda. La cancha está muy linda. Yo que algún año vine a esta cancha, no me acuerdo de haberla visto tan verde en los meses de enero, febrero y marzo. La verdad que uno dice que el niño trae problemas en todos lados, pero acá le vino bárbaro. Por último, hablabas recién de jugadores de mucha experiencia y sobre todo de muy bajo hándicap. Eso le tocó a la Sierra. Los de Paraná son de primera, no están en quinta división. Sí, simplemente porque al igual que nosotros, vinieron la primera vez, tienen jugadores muy buenos, creo que el hándicap de ellos sumaba 4 de hándicap total, no era 4 o 6, no me acuerdo cuánto era, pero realmente era un equipazo. Difícil de ganarle, tuvimos la chance con Pilar para pasar dos categorías juntas, pero bueno, no se dio. Pasa esto. Nos veremos en la cancha, en la sierra, seguramente en estos días. Sí, sí. Muchísimas gracias, Esteban. No, gracias a vos, Hugo. Vos sos el que fomentás el golf. Gracias. La verdad que es un torneo muy lindo, ya es un clásico y todos los mayores de 40 están esperando marzo para venir acá al Mar del Plata Golf Club a jugar este torneo, que bueno, insisto, tiene una convocatoria impresionante. Jugadores de muy buen nivel, de todo el país, el clima nos ha acompañado bastante y la verdad que tiene un formato que hace que sea muy atractivo, muy entretenido y que hasta último momento no se sabe quién sale campeón. ¿Triple empate es mucho esto? Sí, la verdad que con el lápiz finito ahí viendo a ver quién ganaba y bueno, no nos tocó esta vuelta. Quedó el Jockey Club Argentino, Córdoba y terceros los dejaron, pero por los puntitos chiquititos, por los hoyos. Por los hoyos, por los hoyos. Una lucha eso. Sí, la verdad que ahí el reglamento tiene una ingeniería impresionante para prever estas cosas. Mar del Plata tiene todo. Sí, la verdad que sí. Una muy linda cancha. Exacto. Y todos los servicios que puede necesitar quien venga a pasar un fin de semana acá. Sí, la cancha la verdad que está muy linda. Yo lo digo desde mi condición de aficionado, no entiendo mucho de cancha, pero la verdad que está muy entretenida. Las modificaciones no han impactado demasiado. Desde mi punto de vista quedaron bien. Y bueno, sobre todo tratando de conseguir mayor seguridad, que era lo que se perseguía y creo que se ha logrado. Bien, te cambio, te llevo a Villa Gesell. ¿Se viene el campeonato de la federación? Sí, el fin de semana próximo estamos jugando en Villa Gesell, el campeonato regional, que es el torneo más importante de la federación de mayores. Inclusive juegan los menores, es el único torneo que se mezclan los mayores con los menores. Es el último torneo del ranking de mayores, con lo cual, con los resultados que allí se obtengan, se van a estar definiendo los equipos de damas y de caballeros para el interfederativo que se juega en el mes de abril en Potrerillo, en la Reta, en Córdoba. Así que, bueno, entusiasmados. Por lo que tengo entendido, hay bastantes inscriptos. Villa Gesell es una cancha muy entretenida para jugar, así que, bueno, esperemos que nos vaya bien. Esperemos, nos veremos entonces el próximo fin de semana, adiós mediante. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias a vos, Hugo. Hasta luego. La mesa está servida. Conservas mariquiare. Naturalmente, marplatenses. ¿Probaste atún sin sal mariquiare? Pedilo al 0223-489-5242. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana, envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. Mateos Joyero, compra oro, alhajas y relojes antiguos. Tasaciones sin cargo. Mateos Joyero, Rivadavia 2545, Mar del Plata. En Mar del Plata, Primas y Hotel. Confortables apartamentos de uno y tres ambientes. Restaurante, piscina climatizada. Primas y Hotel, excelencia en hotelería. Santa Fe 2464, Mar del Plata. Y me fui para la sierra, porque también había que cubrir la actividad del fin de semana. Y allí encontré la coloradita de Bordeu. Aquí estaba. Se estaba llevando a cabo el torneo Fundación Juan Manuel Fangio. Torneo homenaje a Juan Manuel Bordeu. 36 hoyos Medal Play, 160 y pico de participantes. Lo que ha sido realmente una cifra muy, muy seria para este fin de semana. Y compartiremos la entrega de premios. Lamentablemente el juego no me entra en esta media hora en el cual les he contado lo que pasó en Acantilados, lo que pasó en el Mar del Plata Golf. Y ahora estamos en el Sierra de los Padres Golf Club. Recuerden que este próximo fin de semana se juega el Campeonato de la Federación en el Villa Gesell Golf Club. Pero bueno, categoría damas. El mejor approach para Alejandra Wang. El mejor super senior para Ide Oliveri con 162. El mejor senior, Vivian Ponce de León, también 162. Últimos 18, Mónica Stifique con 75. En damas de 21 a 36. Segunda, Natalia Escajal con 159. Creo que si no hubiera jugado pelota equivocada allí en el 18, hubiera estado cerca de arañar el primer puesto. El primero fue para Silvia Villanueva con 155. En damas hasta 20. Segunda ubicación, Andrea Falasquini con 156. Primera, Teresa Patti. Qué raro, Tere. Con 154. En caballeros, el mejor approach para Javier Álvarez. Super senior, José Luis Lecese con 153. El mejor senior, Rodolfo Anduesa con 148. Últimos 18, Leonardo Tamburini con 72. En 25 a 36. Segundo, Lucas Camarero con 156. Primero, Carlos Lorenzani con 147. En 17 a 24, Jorge Cancela en la segunda ubicación con 148. Primero, resultó Horacio Zubiaurre con 144. En 17 a 16, Pascual Oliveri. Segundo, primero, Fabio Mitón. Categoría hasta 9. Segundo, Pablo Oliveri. Primero, Diego Diz. En categoría scratch, el mejor scratch en damas, Alejandra Wang con 166. El mejor scratch en caballeros, Javier Álvarez con 146. El mejor neto, Teresa Patti con 154. Y el mejor neto, el caballeros, Diego Diz con 140 golpes. La actividad del Sierra de los Padres Golf Club aquí, en Hoyo en Uno. Muy bien, llegó el atardecer, final de los torneos. Nos despedimos y nos reencontraremos, Dios mediante, la semana próxima para seguir compartiendo más Hoyo en Uno. Hasta ese nuevo encuentro. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Chau.